La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la iglesia catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa. El que existe con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque pecamos contra Ti y no obedecimos Tu ley. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, en la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Pidamos al Señor perdón, confiando en su infinita misericordia. Tú que siendo grande te hiciste pequeño, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que siendo fuerte te hiciste débil, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que siendo rico te hiciste pobre, Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro que manifiesta Tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar Tu gracia sobre nosotros para que, deseando Tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, Silvio. Lectura del Libro de Job. El día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del Señor, también el adversario estaba en medio de ellos. El Señor le dijo, ¿De dónde vienes? El adversario respondió al Señor De rondar por la tierra, yendo de aquí para allá Entonces el Señor le dijo ¿Te has fijado en mi servidor, Job? No hay nadie como él sobre la tierra Es un hombre íntegro y recto Temeroso de Dios y alejado del mal Pero el adversario le respondió No por nada teme Job al Señor ¿Acaso tú has puesto un cerco protector Alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Tú has bendecido la obra de sus manos Y su hacienda se ha esparcido por todo el país Pero extiende tu mano y tócalo en lo que posee Seguro que te maldecirá en la cara El Señor dijo al adversario Está bien, todo lo que le pertenece está en tu poder Pero no pongas tu mano sobre él Y el adversario se alejó de la presencia del Señor El día en que sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor Llegó un mensajero y dijo a Job Los bueyes estaban arando y las asnas pastaban cerca de ellos Cuando de pronto irrumpieron los sabeos y se los llevaron Pasando a los servidores al filo de la espada Yo solo pude escapar para traerte la noticia Estaba todavía hablando cuando llegó otro y le dijo Cayó del cielo fuego de Dios e hizo arder a las ovejas y a los servidores hasta consumirlos Yo solo pude escapar para traerte la noticia Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo Yo solo pude escapar para traerte la noticia Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo Tus hijos y tus hijas comían y bebían en la casa de su hermano mayor Y de pronto sopló un fuerte viento del lado del desierto Que sacudió los cuatro ángulos de la casa Esta se desplomó sobre los jóvenes y ellos murieron Yo solo pude escapar para traerte la noticia Entonces Job se levantó y rasgó su manto Se rapó la cabeza, se postró con el rostro en tierra y exclamó Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allí El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó Bendito sea el nombre del Señor En todo esto Job no pecó ni dijo nada indigno contra Dios Palabra de Dios Óyeme Señor, escucha mi oración Óyeme Señor, escucha mi oración Escucha Señor, escucha mi oración Tú me harás justicia porque tus ojos ven lo que es recto Si examinas mi oración Si examinas mi corazón y me visitas por las noches Si me pruebas al fuego, no encontrarás malicia en mí Óyeme Señor, escucha mi oración Yo te invoco Dios mío, porque tú me respondes Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras Muestra las maravillas, muestra las maravillas de tu gracia Tú que salvas de los agresores a los que buscan refugio a tu derecha Óyeme Señor, escucha mi oración Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse ¿Quién sería el más grande? Pero Jesús conociendo sus pensamientos tomó un niño Y acercándolo les dijo El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí Y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió Porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo Porque no es de los nuestros Pero Jesús le dijo, no se lo impidan Porque el que no está contra ustedes, está con ustedes Palabra del Señor Palabra del Señor Y el que no está contra ustedes, es el más grande que no es de los nuestros El hombre bueno a los ojos de Dios Que se queda sin nada Y tiene que enfrentar así la prueba difícil del sufrimiento Por eso solemos Llamar al libro de Job La prueba de Job Pasó por una prueba Dios también lo hizo pasar por una prueba Y en este primer capítulo Vemos como el demonio Así llamado aquí el adversario Le dice a Dios Que ponga a prueba a su amigo Job Y Dios se lo permite Y Job pierde todo No le queda nada, solo su esposa Y concluye el relato de hoy Con estas palabras Que seguramente recordamos Desnudo salí del vientre de mi madre Desnudo volveré a él El Señor me lo dio El Señor me lo quitó Bendito sea el nombre del Señor Es una prueba exagerada Imagínense que una persona pierda todo Bienes, riquezas Sus hijos Su familia Y quede solo Seguramente para muchos No tendrá más sentido la existencia Mejor desaparecer ¿Y qué hace Job? Se despoja aún de lo que tiene Se le ha quitado todo Y él se quita Incluso sus vestidos Le tocará a Job Pasar por distintas etapas En su prueba Como suele ocurrir Cuando estamos pasando Un momento difícil de crisis Toda crisis tiene sus etapas La primera etapa es Lo que sucede Cómo lo vivo La segunda etapa es Cómo lo elaboro La tercera etapa es Si lo acepto o no Y la cuarta etapa Es saber que toda crisis Trae consigo Una gran enseñanza en la vida Siempre y cuando haya Un sustrato de fe Yo les invito a que lean El libro de Job Acompañando las misas De estos días Y pongámonos a pensar Cómo está sufriendo La humanidad En este tiempo En este tiempo De pandemia Donde algunos Han perdido todo Otros han perdido Seres queridos Otros están perdiendo La salud Y la recuperan Gracias a Dios Pero otros no Tenemos que saber Que a veces Estamos arrojados En esta existencia Sin puntos de apoyo Y ojalá que sea Siempre Dios Nuestro sostén Nuestra piedra Nuestra roca En la cual podamos Apoyarnos Y sentirnos seguros Porque las otras cosas Humanas Son pasajeras Dios lo da Dios lo quita Pero solo Dios Permanece En el Evangelio Hay dos Momentos Primer momento La discusión De los apóstoles A ver Quién es el más grande Entre ellos Jesús acaba de decir Que lo van A condenar a muerte Va a morir en una cruz Y va a resucitar No entendieron nada Como grupo humano Al lado de un líder Buscaban Un lugarcito Quién es el más grande La lucha Por el poder Que a lo largo De la historia Ha traído Diversos rostros Y A veces Duras batallas De enfrentamiento Jesús responde Con un signo Con una imagen Con una personita Que es un niño Pone un niño En el medio Y dice Que el que recibe A este niño En mi nombre Me recibe a mí Y el que me recibe A mí Recibe Aquel que me envió Porque el más pequeño De ustedes Ese es el más grande Nuevamente Aquí está Esta Difícil Elección O elijo Ser el más grande O elijo Ser el más pequeño Para el mundo Ser el más pequeño Es el perdedor El derrotado Los más pequeños Son perdedores Pero en el reino De los cielos La lógica Es distinta El niño En la época De Jesús No tenía Ningún derecho Porque todavía No sabía Interpretar la ley Cuando interprete La ley Va a alcanzar Un grado De madurez Mientras tanto Está ahí Y Jesús pone Al más pequeño No solamente De edad Sino en la condición Social Y lo pone En medio De sus discípulos Y le dicen Miren Tienen que hacerse Pequeños Luego dirá Que hay que hacerse Como niños Para entrar Al reino De los cielos Hay que hacerse Pequeños En un mundo Que busca La grandeza La apariencia El poder El lujo Quien es El que manda Tenemos que Hacernos pequeños Y esa pequeñez Nos hace grandes A los ojos De Dios Como la virgen El señor Miró La pequeñez De su servidora Y finalmente La intolerancia De Juan Que le dice Hemos visto A uno Expulsar demonios En tu nombre Y se los Hemos impedido Porque no es De los nuestros Esta frase No es de los nuestros Sigue Escuchándose En muchas esferas Religiosas Cuando hay Intransigencia Políticas Sociales Sociales Culturales Culturales Hasta a veces En los grupos Humanos En el grupo De los nuestros Y de los que no son De los nuestros Hay que aprender El diálogo Dialogar con aquellos Que no están En nuestro círculo El diálogo Es aceptación Del otro El diálogo Implica Escuchar Al otro Y ver Todo lo bueno Que puede Traer A este mundo No se trata De hacer De los nuestros Y de los otros Ojalá que podamos Superar Estas divisiones Que tanto mal Nos están trayendo Como sociedad Tenemos un problema Concreto Que es el problema De la salud El problema Económico ¿Cómo vamos A salir De esta situación? ¿Quién va a ganar? Si nos ponemos así Perdemos todos Que nos conceda El Señor La gracia De la humildad De la pequeñez De la sencillez Y que sepamos Superar este momento Difícil No enfrentándonos Sino poniéndonos De acuerdo En el contrato social De la flema La familia La familia Amén. 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 Oremos para que este sacrificio nuestro y de toda la Iglesia sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santo y Dios. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud. Él que era de condición divina se anonado a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz pacificó todas las cosas. Y así, constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con mi hermano Mario, obispo de esta Iglesia de Buenos Aires, conmigo indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en el Atirios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidamos a nuestro Padre del Cielo que nos acompañe siempre en el camino de nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, felices los llamados, a la cena del Señor. Señor, yo no soy indigno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Acuérdate, Señor, de la palabra que diste a tu servidor. Ella me infunde esperanza y consuelo en mi dolor. Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para recibir la bendición, pedirle a nuestro Padre del Cielo que nos acompañe, que especialmente bendiga a aquellos que están enfermos, que están sufriendo la pobreza, el desempleo, aquellos que han perdido a sus seres queridos. Vamos a pedirle al Señor que nos libre también de esta pandemia. El Señor esté con ustedes. La paz de Dios que supera todo lo que podemos pensar, custodie sus corazones y sus pensamientos, en el conocimiento y en el amor de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir nuestro camino en paz. Se vuelve nuestro rostro a ti, María, por ti claman los hijos de los hombres, tu nombre llena el mundo de alegría, los pueblos tienen sede de tu presencia. Amén.